hola qué tal les saluda me molgato cool y hoy me encuentro en el festival internacional de cine guanajuato específicamente en su sede de san miguel de allende y pues bueno nos encontramos aquí en el centro cultural ignacio ramírez el nigromante donde se desarrollan distintas actividades el día de hoy en la apertura que se va a llevar del 24 al 27 de julio y pues bueno hay distintas actividades aquí como proyecciones conferencias exposiciones y también una experiencia con realidad virtual recordando que este festival se está desarrollando con inteligencia artificial es el eje temático de este festival pues es un tema que ha preocupado a la industria cinematográfica tomamos inteligencia artificial aplicamos en todas las áreas del festival para hablar de experiencia para hablar de ya lo usamos ya sabemos ya sabemos la capacidad le tenemos en todos los aspectos el evento nos preocupa nos preocupa el desplazamiento de empleos este nos preocupa en todos los sectores no nada más el cine pero desde cine estamos hablando con expertos tuvimos un encuentro en león con expertos internacionales y nacionales para hablar el tema salimos de ahí más preocupados de cuando entramos si es posible que hay una corbuja ahorita es una herramienta que no está funcionando muy bien pero las posibilidades y desplazamientos son enormes entonces creo que necesitamos despertar necesitamos siempre escoger el ser humano primero en lo que consumimos en lo que compramos en lo que participamos y lo cual creo que es en una elección difícil creo que el ser humano en nuestra historia no hemos escogido a la humanidad primero hemos cogido el poder del dinero lo rápido entonces vamos a tener que parar reflexionar y cuidarnos mucho en este sentido expertos en el tema discutieron el uso de nuevas tecnologías en la realización de proyectos fílmicos analizando ventajas y desventajas con el fin de definir el futuro más próximo de esta industria que en fechas recientes ha alertado a esta comunidad en todo el planeta asimismo el fotógrafo abraham esli mostró en una charla parte de su trabajo y en otra entre otras cosas compartió su visión frente a las nuevas herramientas que han revolucionado la manera de comunicar mediante la fotografía actividades el encuentro se llevó a cabo en distintos recintos de la ciudad como el centro cultural ignacio ramírez el nigromante donde además de exposiciones talleres de artes plásticas y experiencias con realidad virtual los asistentes pudieron disfrutar de algunas de las películas documentales cortometrajes y proyectos de animación que participaron en este festival como el estreno de hoy cinta con la que debuta como realizador el mexicano santiago salinas con actuaciones de rocío de la mañana bryant al pozo enrique singer fabiana persaval ricardo gonzález stefani salas mario escalante eugenio bartilotti u otra opra prima como la cinta rulfiana antes que lleguen los sopilotes dirigida por jonás díaz con actuaciones de maría del carmen félix sayamara esquivel y francisco pita homenajes por si fuera poco en esta edición se llevó a cabo el homenaje mujeres en el cine y la televisión donde se reconoció la trayectoria de la primera actriz arcelia ramírez conocida por su participación en cintas como la mujer de benjamín de 1991 perfume de violetas de 2001 y verónica de 2017 así como de la productora tita lombardo quien en 38 años de carrera ha producido filmes como novia que te vea de 1994 sin dejar huella del 2000 y el jeremías de 2015 ambas figuras importantes en la industria del cine nacional